Nos encontramos en la fiesta del cierre de fin de año de la Casa Popular y Feminista Somos Fuego, donde durante todo el año se realizaron distintos tipos de talleres y también hubo merienda para las niñas del barrio. Vamos a conversar con las profes para que nos cuenten un poquito más sobre los talleres que se estuvieron brindando y vamos a ver un poquito de las actividades que se realizaron el día de hoy. Hoy estamos haciendo el cierre de toda la casita. Acá hay talleres de arte para adultos, para niños, hay merendero, vienen compañeros que juntaron al almuerzo, hay promotoras de salud, hay promotoras de género, hay promotoras de educación. Por acá pasa de todo. El merendero empezó en pandemia porque los vecinos perdieron su trabajo y necesitaban ese sustento. El comedor estaba abierto de lunes a viernes, pero nos dimos cuenta que los sábados también era necesario, entonces surgió ahí. En principio cocinábamos en nuestras casas las cosas para traer y repartir a los vecinos. Después, cuando se podía ya juntarse dos, tres personas, empezamos a venir los sábados a la mañana para producir algo fresco para los niños que vienen en arte que hay acá en el Centro Cultural los sábados y para los vecines. Soy una de las profes del apoyo escolar de la casita cultural Somos Fuego. Y bueno, acá vienen niños de lo que es la parte primaria, de primero, segundo y tercer grado. Arrancamos este año porque en realidad la gente de la cuadra pedía lo que es el apoyo como una necesidad en especial después de la pandemia. Así que bueno, este es nuestro primer año de apoyo escolar. Somos dos educadoras y además servimos siempre la merienda, así que vienen los chicos después del colegio, tenemos las clases de apoyo los miércoles y después la merienda. Estoy en el taller de arte, se llama Expressarte. Tenemos dos grupos, vienen chicos de 6 a 8 y de 10 a 12. Lo que buscamos es que puedan conocer distintas formas de expresarse, tener la posibilidad de usar distintos materiales y que cada uno encuentre su estilo, pero a la vez trabajando en grupo. Acá tenemos con un compañero que se llama Maxi, un taller de teatro para adolescentes, más o menos entre 10 y 15 años, que nos juntamos todos los jueves, nos vinimos juntando todos los jueves todo este año. Para tener un espacio de encuentro que no es solo teatro, también nos contamos cómo estamos, vemos qué necesidades tenemos, cómo podemos poner en escena, yendo más a lo de teatro, nuestro cotidiano, nuestro día a día, nuestras problemáticas. Entonces es un taller de teatro que engloba todo eso. La promotora de género funciona los lunes desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media, y abarcamos violencia de género, interrupción de voluntario del embarazo, ayudamos a las compas que sufren violencia de género a conseguir para el alquiler, voto en antipánico. Somos promotora de salud, trabajamos los miércoles y jueves de 2 a 4 de la tarde, y estamos entregando métodos anticonceptivos y hacemos anexo con el CESAC 47 y 21. Soy promotora del CAF, que es el Centro de Acceso a la Justicia, trabajo de lunes y jueves, y también tenemos un intolerante que viene los jueves cada 15 días, o jueves por medio, acá al comedor. El merendero no está reconocido todavía, es autogestivo hasta ahora, la venimos peleando para que se reconozca. Nos está sustentando la Sete Autónoma Capital, que nosotros somos fuego, es parte de esa organización. Bueno, ellos nos están respaldando ahora para dar a los vecinos un sustento los sábados.